La previa, un corso, familias, vecinos, un día hermoso para participar una noche de un encuentro popular con música, con comparsa. Y de repente lo que tenemos reconstruido y que también tiene reconstruido la Fiscalía uno de Lomas de Zamora para darle prioridad al móvil, es que la gente detecta como entre las personas que estaban allí en el lugar, hay dos que estaban recontra picantes. No solo que se drogaban a la vista de los niños, sino que estaban en situación ofensiva, si se quiere, molestando a la gente. Entonces lo único que hicieron los vecinos fue decirle a estos dos personajes que se fueran, que no daba para que se droguen en presencia de los chicos, que estaban molestando. Y la reacción fue directamente que uno de estos dos sacó un arma calibre 9 milímetros y arrancó a los tiros. Y en ese accionar mató a una persona y hirió por lo menos a seis. Entiendo y se lo quiero preguntar a Matías que el autor material está preso. Matías, buen día allí en Lavallón, ¿lo podés confirmar? ¿Está detenido? ¿Quién disparó, mató e hirió a varias personas? Hola, Mil, sí, lo podemos confirmar. Bien. Estos dos hombres, el que disparó y el que lo acompañaba, fueron detenidos. Detenidos en principio por dos mismos vecinos que los corrieron unos 100 metros para que luego llegara la policía. Compartíamos estas imágenes, creo muy valiosas, no porque tengan un valor que se vea exactamente lo que sucedió, pero sí nos dan un contexto. La previa. La verdad, uno no encuentra palabras para describir cómo una persona puede sacar un arma en este contexto lleno de chicos, de una murga que no era improvisada, sino que es una murga que se hace todos los años, estamos en una zona humilde, la gente no se puede ir de vacaciones y disfruta de estas murgas. Claro. Pasaron nueve murgas y en eso llegan estos dos hombres, ¿no? Por no decir otra cosa. Se ponen a fumar marihuana en la esquina, en una actitud desafiante, picante, como decía Mauro recién. Y claro, se le acerca la gente y le dice, por favor, váyanse a la otra esquina, acá hay una murga. Hay cientos de chicos disfrutando. Bueno, ¿qué hacen estas dos personas? En vez de aceptarlo, irse, se ponen a discutir, cuando el hombre que se va al arma, cae al piso, se pone a disparar, mata a un hombre y el otro. ¡Ay, qué horror! Tu cuñado, Brisa, estaba vendiendo bebidas. ¡Bravo! Vamos a destacar esto, es una escena lo más familiar posible, ¿no? En medio de la murga. Sí, estábamos todos en la esquina, en familia, porque esto es un festival que se hace siempre, que es familiar, donde vienen todos con sus hijos, donde hay muchos menores de edad. Nosotros estábamos en la esquina, mi cuñado con su mujer estaba vendiendo gaseosas y empezaron... ¿Cómo nos escuchaste los disparos? ¿Qué hiciste? Escucho los disparos y yo pensé que eran fuegos artificiales, porque la murga anterior había tirado fuegos artificiales. Cuando Ariel le empieza a gritar a la hermana, los chicos, los chicos, porque estaban sus dos hijos y el hijo de... o sea, su sobrino, le empieza a gritar a los chicos, los chicos, y ella va corriendo a buscar a los chicos y Ariel, me empuja, me caigo y le pegan a él. O sea que, a ver, es terrible lo que contás, porque hoy, chicos, les cuento, hablábamos más temprano con una mujer que estaba aliada en una pierna. ¿Por qué estaba aliada en una pierna? Porque se tiró encima de su hijo. Entonces, mientras sentía el dolor, estaba preocupada por su contexto, cómo estaban sus hijos. Ariel se tiró encima tuyo, de alguna manera te puede haber salvado vos o alguno de los chicos, lamentablemente, él perdió la vida. Sí, lamentablemente fue así, él me empuja, yo me caigo y nada, la peor parte se la llevó él. Y yo me quedé congelada mirándolo, no lo pude levantar, y los vecinos lo asistieron, y estaba su hija de 13 años, y estaba su hijo de 9 años, mirando todo también. La hija acompañó a un vecino hasta la salita de acá del barrio, y estaba lleno de criaturas, y los hijos vieron todo. Lamentablemente vemos, sobre todo en las fiestas, quienes alegremente tiran disparos al aire, etc., sin darse cuenta del peligro que eso conlleva. En este caso ya es insólito, realmente uno no encuentra las palabras, cómo un hombre puede disparar en este contexto. Sí, la verdad que no hay explicación. Jamás vivimos algo así, ninguno, la gente que vive acá sabe, jamás pasó algo así. Ni en los festivales, nunca, 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 nunca vivimos algo así. Y esto fue una tragedia, fue parecida a una película de terror, un montón de disparos. Y él tiraba a darla a cualquiera, fue así, a darla a cualquiera. Y nada. En calidad número uno, recién recibimos un mensaje de la hermana de Sanina, pidiendo, pidiendo, como en otros casos, que aceleren la autopsia, muy importante estas primeras horas. Para la entrada del cuerpo. Esas sí tienen poca información hasta el momento. Sí, tenemos poca información, estamos esperando a que a la hermana la llamen para que ella pueda ir a reconocer el cuerpo, pero la verdad que está todo ahí. Gracias, Brisa, es nuestro acompañamiento. Increíble, chicos, ¿eh? Reitero estas imágenes del contexto que compartíamos, ¿no? Una murga, decenas de chicos, cientos de personas, pasando un momento, y este hombre, de qué manera inexplicable, en este contexto, saca un arma y empieza a disparar. Tremendo, Matías, sin palabras. Gracias. Un beso grande.